¿Qué haría si te dijera que existen seres que se pueden transformar en otras criaturas? Aquí te contaré todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Yo soy Matt y sean bienvenidos a los misterios de mundo. ¿Alguna vez has escuchado acerca de las criaturas que se desprenden de su piel para transformarse? Es bien sabido que México tiene una gran tradición de chamanes, hechiceros, curanderos. ¿Pero sabes de los Nahuales? Su nombre proviene del Nahual, Nahuali, lo que significa que es su primera vestidura o piel. Ellos tienen la gran capacidad de transformarse en criaturas que son mitad hombre, mitad animal. Tal como el Tecolote, águila, jaguar y coyote, ahora bien, para los pueblos prehispánicos, el Nahuali era uno de los hechiceros llamados Tlacatecolutl. Esto hace referencia a que solo aparecían de noche. Pero antes del apogeo de estas civilizaciones, en la Maya o Mexica ya tenían Nahuales. Esto cerda del año 900. Ellos creían que si un hombre era capaz de conocer su espíritu primitivo, entonces lo podían usar para curar a quienes padecían y practicar la magia según las mexicas. Los Nahuales estaban protegidos por Tezcatlipoca, quien era el señor de la noche. Muchos aseguran que los Nahuales son los que cuidan y procuran a los buenos, pero también pueden dañar y enfermar a los malos. Ahora, como te comenté al principio del video, los Nahuales son criaturas capaces de desprenderse de su piel y se transforman en alguna de las criaturas que ya te he contado. De hecho, hay relatos de la época colonial que narran que los cazadores mexicas y españoles mataron a un animal durante la noche y al amanecer era un cadáver, se había transformado en el de un hombre. O sea que mataron realmente a un Nahual. Para esta metamorfosis existen varias explicaciones. Los Chamanes aseguran tener la capacidad de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. Una especie de parentela del alma entre el Chaman y el animal en el que se transforma. Otros dicen que el Nahual se fragmenta y por lo mismo es que logra desprenderse deliberadamente de algunas partes de su cuerpo. Entonces, si lo que se quiere es acabar con el Nahual, la mejor manera de hacerlo es seguirlo para que durante su proceso de transformación se le robe una parte de su cuerpo y entonces le será imposible volver a su forma original. Entonces, cuando amanezca y trate de volver a dicha forma, morirá. Pero también se dice que el cuerpo dormido del brujo permanecerá en su casa mientras que su espíritu deambula en la forma de un animal. Esta historia toma lugar en el municipio de Santana, Chautepán, en Tlaxcala, donde se cuenta que varios hombres estaban reunidos en una cantina y al salir se encontraron con una especie de perro gigante. Mientras más se acercaban a él, se iba haciendo más aterrador y el ambiente estaba que daba miedo. Al entrar en pánico, uno de ellos le dio un disparo directamente en la pata, provocando que aquella criatura saliera corriendo. El grupo de amigos decidió regresar a la cantina y contarle al cantinero lo que les había ocurrido. Pero lo que no esperaban era la respuesta que les dio, pues dijo que no le habían disparado a un animal, sino que le habían disparado al hombre más rico del pueblo. Todos se fueron a sus casas y al día siguiente confirmaron lo que les habían dicho, pues aquel hombre, el más rico del pueblo, se encontraba con un pie lastimado, en el mismo pie que la pata de aquella criatura tenebrosa. ¿Y tú crees que existen cosas más allá de las que conocemos? ¿Crees que alguien se pueda transformar? Yo soy Matt, y estos son los misterios de Matt. ¡Cucha!